Cansado de esperar, dio la vuelta Se fue dando punta a las hadas piedras A tropezones la barriga en vida y en él Se fue grabándose otra vez Si ella imaginara lo tibio que está Mojando las pastillas, amor con sal No entiende nada de este enfermito en su vejez Le subió la febre a su alma y que Asiente en la noche y habla conquista Con un mariachi lleno de potas Su sol, su sol, su sol, la ablandará Hay un sol de amor, hay un sol de amor que está temblando Niña escúchame, no quieres saber que está cantando un corazón Si ella encendiera las luces a ver Por esa velocidad rozaría su piel Lo intentaría, mirando piedra por mi voz Subiendo alto estos ojos de amor Su sol, su sol, su sol, la ablandará Hay un sol de amor, hay un sol de amor que está temblando Y no escúchame, no quieres saber que está cantando un corazón Me voy a lanzar de cabeza en esta noche de ilogía Y no escúchame, no sé que está temblando Pues sé que habrá un empate Y no escúchame, no querés En qué misterio salda el sol Si el cerebro ya ha volvido a su alma La piedra engulle en mis pies y nunca van a quejarse La franca sube el dolor que te atraviesa la una vez Esa sensación de ser por siempre El empate en los labios A orillas de un mar que fue Nuestro en su fondo de pacificación Paseo en Mazatlan Muestro en su fondo de pacificación Tanto da que uno quiera estar Crezando el mundo sin vivir Si no hay razón ni casualidad Ni no suena el aire al sur Como el fin Basta no Tengo señas en la prueba Y después los años Despacios por no volver Fue en aquellos troncos donde descubrí Nombre y corazón Nombre y corazón Abrazándose en el ir A través de esas estrechas puertas Que no son para ti Que no están hechas para huir Se supone que todos pasan y tienen que fingir Que nunca Que nunca No sigues a ser feliz No sigues a ser Un día se agarra Poniendo el norte y el sur Hidiendo la tristeza con su luz Veo otra vez que mis mentiras que se van Salpicando en el agua, salpicando la vida que me das Y entraré a buscarte Y abrazadas cortas recorreré Este mar del sal ¿A dónde he llegado al final? Valeando las olas Podría ser mi hogar Este mar del sal ¿A dónde he llegado al final? Valeando las olas sin fin ¿Qué es que sería el lugar? Te veré a setenta metros de profundidad El lugar donde los secretos fallan a esperar Flota la añoranza en la mañana Un viejo externo acobre es lo que soy Vibrando al saltar Conocer es un baile de tu colpaso de edad Deberás inventar los pasos hasta regresar Conocer es un baile de tu colpaso de edad Conocer es un baile de tu colpaso de edad Si puestas en mí Si puestas en mí atrás Si puestas en mí atrás A veces me detengo Si puestas en mí atrás A veces me detengo Si puestas en mí atrás No me pese a ti, no me pese a ti Volverás algún día, nunca te marchaste tal vez Desmitando los dedos por las heridas, ya no va a doler Me lo dicen tus ojos que no me miran, me lo dicen todo tu ser Como un viento en la gracia, me lo dirán, solo ansiedad, desaparecer Aunque yo solo tenga el corazón, prisionero en leyendas que os son A mis pies, aquel tiempo se agarró A esperar Siempre tú le dices El agua retiró la cruz de las fronteras Más grande se hizo el mundo y yo sigo aquí Pensando que al final, de mil pasos las velas Que te llevan a mí Y si te llevan a mí No me pese a ti 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 Meantime was there, fighting to take my way Do they cry instead, breaking on the wall you want That's not the brightest colors, meantime is your way As it hurts, let your skin's hair I don't cry anymore, I don't cry anymore I don't cry anymore Me quedes sin senderos, I want every week Una puerta que rode hacia mí Echo de ras y to que silencio